Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la Allianz Arena en Múnich. Esto es Bayern Múnich contra Juventus. Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Klos, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro, en absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. Hola a todos, ¿cómo estás Mariano? Una alegría inmensa acompañarte en este partido. Y ahora, escuchemos el himno. ¡Gracias! Señores, ya podemos conocer las formaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Namito! ¡Namito! Y bien amigos, no se muevan de allí, está por comenzar el partido. A ver si se la juega un poquito, don Miembro. Para usted, ¿quién es el jugador que puede llegar a marcar la diferencia hoy? Si tuviera que decantarme por uno, me quedo con Buffon. ¡Qué pinta, qué estampa de arquero! ¡Debutó! ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! De esta forma, están controlando el partido. La pregunta es, ¿van a poder aguantar este ritmo? Buffon no pudo sacarla lejos y le dejó servido el gol. Un error que le puede costar muy caro. Todo el mérito es del delantero. Pero, ¿a quién está marcando la defensa? No tardaron mucho en abrir el marcador. Bonucci. Barzacli. Barzacli. Bonucci. La tira hacia adelante. Vinatia. Corta el pase y tranquiliza. Xavi Alonso. A los dos le está costando mantener la posesión. Falta claridad. Bernat. Busca el delantero, a ver si lo encuentra. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué bien lo vio! Esta jugada fue brillante, con gran disparo. Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Siguió tinto la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Le entró al arco. ¡Gaby Martínez! Intenta un pase al vacío. ¡Qué gran técnica para darle a la pelota! ¡Y prueba de nuevo! ¿A dónde le pegó ese muchacho? Ya había controlado el balón. Y al final le salió un tiro horrible. ¡Gaby Martínez! ¡Duglas Costa! ¡Javi Alonso! ¡Ale con fuerza y le quita el balón! Hace largo, buscando a los de arriba. Tira al centro. ¡La garra de bolida! ¡Gaby Martínez! ¡Duglas Costa! Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Qué dira! ¡La juega bien hacia adelante! Bonucci. Chiellini. ¡Así la va sacando fuerte hacia adelante! Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. ¡Gernat! Bonucci. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. ¡Duglas Costa! Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Bonucci! ¡Bonucci! Otra vez firme la defensa. ¡Oye, están tremendos, eh! ¡Guatúa Samoa! ¡Ah! ¡Hay contacto clarito! ¡Es tiro libre! ¡Un agarro genial! ¡Ahí está! ¡Gaby Martínez! A lo largo, por arriba. ¡Murata! ¡Gol! 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 ¡Delira la gente, señores! Ahora todo vuelve a empezar. Espero que esto realmente abra el partido. Son muy difíciles estos remates para los arqueros. Primero, porque no tienen una visión clara del momento del impacto. Y segundo, porque no esperan que la pelota pase entre el mínimo espacio que dejan los defensores, así como si nada. Puede que le haya faltado reacción, pero no tiene toda la culpa. Mete muy fuerte la pierna. ¡Es tiro libre! ¡Gol! 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 ¡Juega larga! ¡Gan! ¡Gan pase a través de la defensa! ¡Megatia! ¡Gaby Martínez! Silbato del juez. Final. Final del primer tiempo. El marcador está uno a uno. Pero en el segundo tiempo todo puede modificarse. ¡Varsakli! ¡Cuadrado! ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche, eh! ¡Jaby Martínez! ¡Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Firme el despeje! ¡Firme el despeje! ¡Eso es muy bien la jugada! ¡Qué dirá! ¡Pompá! La distribuye por el costado derecho. ¡Saca el pelotazo largo! ¡No! ¡Así no, eh! ¡Llega destino! ¡Bernard! ¡Bernard! ¡Busca el arco! ¡Bien jugada hacia la esquina! ¡Bernard! ¡Busca el arco! ¡Busca el arco! ¡Busca el arco! Ah no, roja directa Ya me lo imagino al técnico hablando del árbitro Después del partido Los jugadores protestan Pero para el árbitro la decisión está tomada Le pegó, ahí está Le pegó con muchísima calidad No esperaba nunca esa precisión Desde semejante distancia Marzakli Bonucci La juega hacia adelante Era buena, eh Lástima que nadie pudo llegar a esa pelota Gaby Martínez Xavi Alonso Va fuerte abajo pero sin falta Impecado el quité Cuadrado Pogba Javi Martínez Es un pase que rompe la defensa Bonucci Cuadrado Hanzukic No voltea Bernat Busca un compañero Se reanuda el juego desde el lateral Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo Y ya está listo para entrar Se viene la modificación Morata Morata es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantenga de espaldas a la... Infracción Y vuelve la barrera Y vuelve la barrera No hay nadie que lo marque. Arrediene abajo y corta el avance. Nubia Costa. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Javi Martínez. Thiago. Bayern Múnich va con lo último que le queda a buscar el triunfo en los minutos finales. Ansuki. Forzaron ya que desde arriba se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas le va a venir bien al equipo. Quinta chance de gol. Ahí está. Casi le cuesta el gol. Ahí va. Oportunidad de gol. El árbitro observa su reloj. Señoras y señores, se acabó el partido. ¡Gracias! 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 Bien, Mariano, una felicidad de estar aquí. Un saludo para vos, para todos los que están aguardando este partido. Un partido de características impresionantes. Señores, el estadio vibra cuando suenan los acordes del fantástico himno de la UEFA Champions League.